Se le reconoce el mérito de haber conducido al país a la victoria sobre los filibusteros encabezados por William Walker. Sus padres eran Camilo Mora y Benita Porras, y murió fusilado en Punta Arenas un 30 de septiembre de 1830. Ya sabe de quién hablamos, Juan Rafael Mora Porras o Juanito Mora, un héroe olvidado o al menos así lo cuenta ese documental realizado por Democratia Producciones y que pretende mostrar a este personaje como un combatiente honorario y salvador de la patria. Rubén Darío Arena, Juan Durán Lucio y Mauricio Ortiz se unieron para traer esta producción al pueblo ramonense en un diálogo preparado en el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer. Pocos asistentes, pero buena participación con preguntas y comentarios. Pero recordemos un poco quién fue este costarricense. Desempeñó varias veces la presidencia de la República, la primera de forma interina en la que propulsó la construcción de la fábrica de licores, la Universidad Santo Tomás y el Palacio Nacional, además de lograr la primera diócesis de Costa Rica, y fue declarado Benemérito de la Patria el 25 de junio de 1850. Juan Durán Lucio es un chileno radicado en Costa Rica desde hace 40 años, y desde su llegada se ha dedicado al estudio e investigación de este personaje, y es miembro de la Academia Morista. La persona que dotó a Costa Rica de una estructura republicana que le dio las bases sólidas que aún tiene. Mire, a mí como chileno me ha interesado particularmente el hecho que Juan Rafael Mora, entre 1844 y 1849, antes de asumir la presidencia de la República, había viajado en cinco o seis oportunidades a Valparaíso, Chile. Tenía un fino conocimiento de Chile a donde él iba trasladando café de Costa Rica que se vendía en concesionarios ingleses, que a su vez lo exportaban para Inglaterra, y él traía sus barcos cargados, el barco que contrataba cargado de bienes terminados desde Valparaíso y los vendía en su tienda en San José. El documental El Héroe Olvidado tiene un propósito muy claro, educar a los costarricenses e incentivar el reconocimiento de Juanito Mora, un benemérito que hemos dejado solo en el recuerdo. La producción que dura cerca de una hora presenta a la bisnieta Nora Echeverría, como mejor representante de la historia, la carta que el expresidente le hizo su esposa Inés, y todo lo que fue la travesía de Juan Rafael Mora Porras, hasta su injusto fusilamiento en el puerto. Esto fue un gran reto desde, digamos, estamos trabajando en esto hace seis años, o sea, el reto más grande que tiene esto es de que no tenemos documentación, digamos, visual, no había fotografía en la época, entonces recrear este trabajo fue un trabajo básicamente artesanal, ¿verdad? Gracias a Carlos Aguilar, que nos aportó imágenes, ¿verdad? Y la gente que hemos trabajado ad honorem en la realización del guión, que fue lo que más tiempo tomó, porque reducir toda la historia, digamos, de esta figura en una hora es una tarea realmente titánica, muchas cosas se quedan por fuera e incluimos lo que consideramos más importante. Un gran ente propulsor de este proyecto es la Academia Morista, que es un grupo dedicado al estudio, la investigación, la enseñanza y la difusión de la vida de Juan Rafael Mora. ¿Cómo lo hacen? A través de conferencias, presentación de documentales y conversatorios como el de este pasado miércoles en el Centro Cultural José Figuérez Ferrer, acá los participantes hicieron comentarios del tema y preguntas, donde a los más participativos les hizo entrega del libro El lado oculto de Juanito Mora y una copia del documental. Jóvenes y adultos no dudaron ni un instante en preguntarle a los panelistas datos añadidos de este personaje. Mauricio Ortiz es reconocido en San Ramón por ser morista y por promover actos positivos como el de su padre, el doctor Ortiz, del Hospital Sin Paredes. Bueno, primero, la Academia Morista es de fundación reciente. Antes de eso, digamos, la plataforma para divulgar la memoria histórica de Juan Rafael Mora fue la Comisión del Bicentenario, dirigida por el gran periodista que vos lo conoces, me imagino que es Don Armando Vargas Araya. Entonces, el objeto nuestro es divulgar, verdad, recuperar la memoria histórica de Don Juan Rafael, de la gesta del 56, llevarlo a los jóvenes como ustedes y contar con medios como ustedes que se interesen en la educación de la gesta y de la memoria de Don Juan Rafael. Históricamente, la memoria de Don Juan Rafael se ha tratado de borrar por muchas décadas. Usted vio que costó más de ciento y algo de años en que fuera declarado héroe y benemérito de la patria, que es una lástima. En este diálogo que dio inicio a eso de las 5 de la tarde, se aprovechó para hacer entrega del libro de Juanito Mora a Fernando González, director de este centro, y a Don Juan Durán Lucio, promotor de esta historia. Por eso, si usted desea conocer más de Don Juanito, puede acercarse al Centro Cultural y consultar el libro. Además, el documental se encuentra disponible en YouTube como El Héroe Olvidado. Le aseguramos que esta es una excelente oportunidad para que su interés y conocimiento crezca cada día más. De ahí la importancia de destacar y reconocer a nuestros héroes olvidados. ¿Qué podemos hacer como costarricenses? Igual nosotros, como ciudadanos de un país, necesitamos un referente y un motivador. Entonces, Don Juan Rafael representa eso para el país. Es aprender lo que él hizo, por el ejemplo que nos dio, de defender nuestra soberanía, los principios, la familia, el emprendurismo, porque él fue empresario también, la defensa de la patria, todo lo que él nos enseñó, nos ofreció y dio y pagó con su muerte para tomarlo como referente y poder retomar y redirigir los rumbos de un país como Costa Rica. Y si a usted le gustaría saber si Juanito Mora fue romántico o alegre, Don Juan Durán Lucio nos cuenta un poco de esa otra cara de este héroe. Mire, debe haber sido un hombre sumamente inteligente, muy visionario y debe haber sido una persona afectiva y cuidadosa. Y lo de afectivo me parece que viene por la carta que conocemos a su señora esposa y por el trato que él dio a los extranjeros. Yo tiendo a pensar que la hospitalidad costarricense es un legado que Juan Rafael Mora dejó a este país.